Hola, buenas tardes Vecinos, un día más Aguantando Vuestra mierda Toma Ya has reforzado La casa, ojalá Fueras mi padre Es lo mejor que te puede pasar en la vida, que tu padre sea focus Eh, lo dejé bastante bien Esto, la verdad ¿Dónde estás? Papá, no está la barca, eh No veo la barca todavía La verdad, no sé Espérate, voy a hacer el pito al muñeco No tengo brocha Lo malo, pero bueno, da igual, la idea se va a entender Vamos a hacer un buen pito, eh Vamos a poner Un pito generoso Un pito Generoso Es que está muy bien, además, porque esta madera le queda muy bien Porque parece como que son venas, ¿sabes? Un buen pito Y los huevos, los huevos normales Ah, sí Eh, está mejorando, eh Si tuviese, espérate, a ver si puedo hacer otra cosa ¿De qué color esta madera si... No sé si hacerle otro al gato ¿Se lo hago al gato? Venga, se voy a hacer también al gato hoy Sí, me siento creativo Es verdad, hago la foto a esto Esto es una foto ganadora Esto es una foto ganadora, ¿no? Yo creo que sí Si no gana, que sepáis que está mañado el concurso Sin las dos fotos, hombre ¡Oye! Oye Eh... Ya sé la foto ganadora del concurso Bueno, voy para casa, ven Te lo cuento Eh... Ven, ven, ayúdame un segundo No, 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 primero yo Quédate Ocho, dame un segundo Que ahora voy Vale Vale Dame... Eh... Dos minutos Que tengo que hacer una cosa en casa de Juan Vale, vale Bueno, yo estaré en mitad de... Yo estaré en el muñeco de Juan Que voy a hacer una foto Voy para casa y luego voy para el muñeco ¿Qué te parece vivir tan lejos? Pues bien, ¿no? Sí, bueno, me está costando ir y venir Pero bueno, voy agradeciendo los bits y tal O sea, me va bien, en verdad Vale, vale Perfecto Venga Venga Yo no voy a mostrar cinco fotos La acabo de decir Se ha terminado culos de animales Ah Van a ser dos fotos Es el pito del bicho este Y el pene en el culo del gato Mis dos fotos Si no gano Eh... Que sepáis que está mañado No tengo dudas Esas van a ser mis dos fotos No necesito cinco Cinco oportunidades son para los perdedores Yo solo necesito dos Una buena tula Pero... Más o menos real ¿Sabes? ¿Vete? Creo que está bastante bien Creo que está muy bien La verdad Este es lo mejor que he hecho en Minecraft ¿Qué pasa, Ocho? Adiós ¿Dónde estás? Me da más miedo un nuevo video De mi voy a los ángeles ¿Ojo? ¿Un gorila? ¿Un gorila? Una gorila Señorita banana Con respeto, eh Que la has cogido De la de esto, ¿no? La nueva zona Sí, sí La nueva zona Una hora para traerla hasta aquí, tío Una puta hora Eso sí Va a hacer la pena ¿Qué traes para casa? ¿Cuánto tiempo, Ocho? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? Pues mira lo que estoy haciendo ¿Qué te parece? Es para mi concurso de fotografía Está bien, ¿no? Una buena pinga, oye ¿No crees que es un poco grande? No, no Es que es muy grande El personaje también Si te fijas es proporcional Bueno, a ver, no del todo Me ha pasado, ¿no? Te ha pasado bastantes centímetros De pinga, la verdad Es que le queda Espera, me está saliendo el sol Voy a hacer la foto Que ahora es cuando más bonito Dale, dale, dale Yo voy a llevar a la señorita A ver a la casa Vale, ahora hablamos Espérate, os dejo que el sol Se ponga detrás Es que tiene que ser artística, ¿vale? No es sexo Es arte Son dos cosas diferentes Así, más o menos Ahí está Perfecta Focus Si te pregunto dónde estás ¿Por qué me has respondido? ¿Cuándo me has preguntado? Mira, mira Mira, eh Mira, eh Mira, eh Que te meto, eh Es verdad, verdad Te meto con la espada Es que estaba haciendo la foto Y estaba creando Mira, otra vuelta Esto estaba creando Estaba muy concentrado Sí, sí Es la foto para el concurso He ganado, eh Has ganado Vale, me alegro Y ahora me falta ¿Qué? Bueno, me falta el pito al gato, eh Al gato es al empato Un pito al gato ¿Y esto? Los TNT están a la orden del día ¿Vale? Cerrado por vacaciones Otra vez se va de vacaciones Ese guardizo, eh Sí, sí Pero este Nuevo mago pop Focus Ah, ¿tú eres el nuevo mago? Sí, correcto ¿Lo sustituyes? Sí Ajá Me ha dado su sombrero Su casa Bueno Ahora mismo está Todas escaleras Con minas personales Que si subes igual Vuelas por los aires Ah, por eso De TNT Están a la orden del día Claro Aquí Si pintan las escaleras Veinte TNT Que me rompen un bloque Veinticinco TNT Toma Ahí está Pues aquí no hay minas, ¿no? Supongo Aquí no, no Aquí no, hombre O sea, una vez he pasado el muro, ¿no? Eso es Vale, vale, vale Y encima he sido Digo Es que va a haber mucho listo Que va a hacer aquí parkour Sí Y va a subir Digo, pues le bloqueo la entrada Y pa ¿Eh? Le bloqueo la entrada, ¿no ves? Ahí está bloqueada Ah, pues Aquí va a entrar, eh Yo hubiese entrado, la verdad Porque me has avisado Pero si no hubiese entrado Luego, ahí arriba Ahí arriba Casi en el último También está bloqueada Para que el que quiera Que haga parkour Pero es un bloque reforzado O sea, no se pueden romper Ah, ¿son reforzados? Claro, claro, hombre Yo no pongo Si pongo hay que poner buena calidad, ¿sabes? Madera de jungla reforzada, eh Sí, sí, sí Tú no estás aquí Esta es la que me sobró Esta es la que me sobró de tu casa Ya está todo reforzado, ¿no? Alrededor mío Eh, sí, sí, sí Vamos Tu casa Me siento seguro Y vamos a darle la noticia ¿A quién? Al señor alcalde Vale Así que otra vez de vacaciones El... El Algarra ¿Sabes qué se ha pedido Algarra? ¿Cómo? Sí, sí Yo también he dicho lo mismo Algarra Sebastián Guarnizo Algarra Muy feo, ¿eh? Se ve que es una leche en Colombia Algarra Es una marca ¿Y esto qué coño es? ¿El qué qué hay? ¿Qué coño han hecho aquí? Hostia, ¿verdad? ¿En casa de Ibai, no? En casa de Ibai aquí ¿Qué coño han hecho? Esto tiene pinta del water drop este, ¿no? Sí, sí Y ahora mi pregunta es ¿Cómo... ¿Cómo desmontas esto? Claro, tienes que hacer otra al lado Y subiendo Y picando luego Lo típico Te despiertas una mañana Y encuentras esto ¡Alcalde! Hola, hola ¡Alcalde! Buenas ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Buenas Buenas ¿Qué es esto? Te lo han puesto aquí ¿Dónde la pista? Creo que... ¿Qué es esto? ¿Y en casa de Ibai? En casa de Ibai también hay Hay cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, seis ¿Qué coño es eso, tío? Esto es un water drop de alguien, ¿eh? Esta noche... O sea, alguien se aburría Y ha venido aquí a hacer water drops Yo creo que sí, ¿eh? Esto tiene pinta de water drop Pues me cago en su puta madre No podría ir a su puta casa Que tiene que venir aquí Hombre, si hubiese sido de madera Habría sido más cómodo, ¿no? Le da fuego y ya está Pero de tierra Oye, vaya gorro ¿Me llevas, no? Sí, correcto Cuéntaselo, cuéntaselo por qué Tiene una historia que contarte Actualmente soy dueño y señor De las propiedades de Juan Correcto Me ha dejado su legado Mientras está de vacaciones oficialmente Ah, muy bien O sea, tú las proteges Eso es Ah, muy bien Ya he puesto ahí Y ya lo he protegido bastante bien Sí Y he puesto un cartel bastante Digamos Un cartel bastante Que llama la atención Porque Ves Explicativo El TNT está a la orden del día Luego Cerrado por vacaciones He cerrado con Enforzado, ¿no? Sí Y bueno A ver A ver qué tal va Oye, sí, sí, sí De verdad Se ha ido de vacaciones Este tío Otra vez, ¿eh? Vive mejor que todos nosotros, tío ¿Pero qué? ¿Otra vez se ha ido? ¿Qué se va? ¿Dos veces cada mes? Que sí, que sí Que es un cabroneazo Y Fargan en el Caribe El hijo de puta Sí, que le veo historias Y está con lagartos y monos Y luego yo no hago stream un día Y ya me digo Buah, me estoy pasando ¿Sabes? Me da ansiedad Correcto Y me voy de aquí un día Y al día siguiente Rubí Animales Un portal Focus lleva un gorro Yo ya no sé qué hacer Pregúntale a 8 ¿Por qué piensas que no entras En el rango de streamers bellos? ¿Cómo? Me han enviado Es que me han puesto Necesito un saludo De los tres streamers más bellos Ha dicho Juan, Auron Y el tuyo Me falta el tuyo Y le he dicho Bueno, Juan y Auron Tienen poco cara a mierda Ah, muy bien Muy bien O sea Va, vale Que por qué no entro yo Vale No había leído bien Que soy yo El cara Calamar, ¿no? Correcto Cortés, he dicho Bueno Bueno, cara calamar Pero mira Lo que más cobran en Twitch Mira este calamar Este calamar Contra un sicario Para que te mate Ni de sobra Ahí te llega Eso sí, eh Puedo contratar a que te mate Leonardo DiCaprio Creo que O sea No sé si estaban a mil euros, eh ¿Cómo que mil euros? En España En España, eh En España Que no sale una noticia Vas a mercadinos en puertas Mil euros te mata con una navaja Y dejando ahí todas las huellas Creo que estaba así, eh Creo que estaban mil euros en España Le pagas mil euros Debes verte la serie Crimes Espectacular No sé cuál es esa Es de crímenes que han ocurrido en Cataluña Y ayer vi un caso ¿Sí? Pues de un tío que mataron A las nueve de la mañana Un lunes En Travesera de Gracia Es decir Toda Barcelona llena de coches Los niños al colegio Y nada Y se acercó un tío Le metió un tiro en la cabeza Pero que son casos reales Sí, sí, esto es real Al final Bueno, spoiler Lo pillaron Pero tardaron Creo que siete meses En pillarlo, hijo puta Joder Oye, ayer tuve la pérdida de un oso Amigos Aparte del Pero no me niego Aparte del No es que no me niegue Perdón No me rindo A ver Yo lo que Antes de meterlos ahí todos juntos Haz como jaulas Un poco grandes Sí Y ya está Tengo que ampliar toda esa zona Pero Mi objetivo de hoy es Voy a maestrar al koala Y voy a intentar que sobreviva Porque ayer el oso Murió porque sí Le puse agua Le puse comida Y no la comió ¿Sabes? ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis algún No sé ¿Qué queréis hacer? Oye, lo de las fotos ¿Qué? Yo no he hecho ninguna foto, eh Yo tampoco No Yo ya tengo foto ganadora, eh Yo a ver si puedo hacer alguna hoy Mira Foto ganadora Espera, como se suelta Ahí está Ahí está A ver Foto ganadora Ya he ganado Si no gano Seguro que es el Si no gano Estaba muñado Que lo sepas A ver Yo creo que al jurado Le puede llegar a gustar La verdad Está bien, ¿no? Es graciosa No muy explícita Está bien No muy explícita Sí, es Es Exótica ¿Quiere a Focus? Mira Sí, sí, mírala Podés mirarla, eh No te preocupes Podría haberlo hecho con chisel y tal Pero no No procedía Sí, sí, sí Le he visto hacer la foto Pero has visto que el sol está detrás del muñeco O sea, he esperado, eh He estado un rato esperando A que el sol estuviese detrás Entonces me la regalas, dices No, no Es foto ganadora Ah, vale Pues entonces me la quedo así ¡Ámbala! ¡Para! No, pero vamos a ver ¡Para! 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 Y no he hecho nada ¡Para! ¡Para! En esta zona tengo que hacer algo Es que Yo he montado hasta una puerta para barcos Fíjate ¿Eres un ciudadano o eres el Age of Empires es esto? Eh, tipo Age of Empires, sí La verdad que sí Juegazo, eh Eh, sí Y un remake también muy bueno Tienes que romper el cristal 8 Mentalízate dos cristales y entramos No, no, no Que ayer no me mandaba a cárcel Pero que a mi joven me manda ¿Quién te va a mandar a cárcel? Mira, le hago el que le hacía Mira, mira, mira Voy a hacer el que le hacía antes Dos, dos, dos No, no Mira, necesito arena Venga, va Que tengo arena Voy a hacer lo que le hacía al principio Mira, bien Por los viejos tiempos Va Era esta ¿La has visto? No, no, no Quita la arena, quítala No, no ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? No, la arena Es simbólico Ah, mira Mira que Oh, mira que tiene ¿Cómo que dos móviles? ¿Tiene dos móviles? Terrible, lo has visto Lo cierro, lo cierro ¿Te has cogido algo? No No Vale, vale Tú tampoco, ¿no? Sí que he cogido Focus, tú tampoco, ¿no? No he cogido nada Yo sí ¿Qué has cogido? Sube, sube, bien Corre Yo le he cogido una perlita Casi luego si me encierran o algo Puedo escapar No, que me caigo No me tires Cuidado, hombre Cuidado No te voy a sacar Que me dorzó el tobillo, ¿eh? Me jodes el día ¡Para! Un ataque terrible Un ataque terrible ¡Para! ¡Ah! Pero vale, tú también Empuja, hombre Yo soy buena gente Nunca te empujaría No puedo hacerte eso Focus a ti ¡Para! ¡Me has matao! Yo tengo que enseñarte una cosa ¡El pito! ¡Que no! ¿Ves, ves? Si es que no me va, ¿eh? ¡Que no, que no! ¡Que no! ¿Entonces te veo todos los días ahora? ¡Ah! No, tengo malas noticias Tengo... Tengo malas noticias Mañana... Pero vamos para este lado Que en las putas ovejas A ver, mañana sí Pero poco Y ya después de mañana no Porque tengo una cena Tengo unas actividades Luego llega el fin de Tengo que descansar Y ya sería hasta el lunes Es que, bueno Ha habido unos planes Y no puedo decir que no Ya, ya, ya ¿Sabes? Imagino Pues al final se me lía Mañana yo creo que sí que entraré Pero poco A lo mejor un par de horitas O algo Pero muy temprano A lo mejor si entro Tendrá que ser a las 2 de la tarde O algo así Si tú estás Pues a menos estaremos las 2 horas juntos Ah, ¿solo 2 horas? Sí, seguramente a 2 horas, ¿eh? Ya te digo yo Que mañana ni entras O sea, te digo yo Que sí A las 2 Me voy a comer Venga, adiós O sea, es una cena No mientras 8 Es una cena Pero, claro Queda muy lejos la cena Y entre que llego y tal A lo mejor no hago directo Yo quiero, ¿eh? Están muy lejos Sí, está Está a unos cuantos kilómetros Me suena a donde puede ser Sí Y luego pues el día siguiente Hay una actividad Y luego ya Pues el día siguiente es viernes Y yo viernes Ahí domingo Prefiero descansar Bueno, a lo mejor el domingo Sí que hago directo Porque tenemos el evento este De la fotografía Que me apetece Quiero enseñar mi foto ganadora Quiero enseñarla Que yo creo que ahí Ahí ganó Perfecto Perfecto Pero sí Es que vengo de una semana muy dura Y hay que descansar Terrible Sí, ha sido esta semana Semana dura viene, sí Sí, de recolección No hemos parado Se da No he recolectado nada Ahora sí una semana Ey, Foco, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar solo toda la semana? ¿Cómo que yo solo? Prácticamente, ¿no? ¿Por qué solo? Porque yo no estoy Pero a ver ¿Quién no va a estar más? El Mauron Playas Eh, Ari Eh, Beijing Eh, el Sebas Pasé unos cuantos días Ahí tendrás tiempo Para hacer el barquito, ¿eh? Sí, sí La verdad que sí Te vas a tener tiempo ahí O cojo el coche Y me voy por ahí Pues podrías Sí Por ejemplo ir a Barcelona, ¿verdad? Ahí, ahí te quiero ver ¿Eh? ¿Eh? Yo lo veo, ¿eh? ¿Tú lo ves? ¿Yo? Yo sí, ¿eh? Que yo no te he visto la cara todavía Pasado que tendrás que decir Soy Focus, claro Soy Focus Si no, cualquier persona Que se nos acerque Soy Focus Y tú, ya, claro ¿Cómo lo sabemos? Contrato, eh Contrato a 100 personas Para que vean de ti Soy Focus Claro, claro, claro ¿Cómo lo sabemos? Pasa de tu voz, ¿eh? Es una voz característica, ¿eh? Será muy característica Terrible, terrible No, es como por ejemplo La de Auron ¿La pista de Auron? Es un poco poligonero Es como que puede ser Cualquier persona Auron, ¿sabes? Vas al barrio Y tienes a 20 Aurons Boli Casi creo un complot De asesino No, no, no No, no está escuchando, ¿no? Estoy en hablando Ahí, estoy en hablando No sé si te está escuchando, ¿no? Pero yo creo que está abajo del todo No está No, está más para allá, ¿no? Sí Yo creo que tienes que romperle dos pistales Vamos a entrar, a ver Un equipo, sube Venga, va No, no, que ya hay roto uno Yo no rompo más Rómpele el de arriba Que no rompo más Que está rabioso Que este me puede mandar a la cárcel Rómpele tú uno Yo no digo nada Toma Vale, quito yo esto En equipo, en equipo Grande Vale Espera, pongo dos arenas Para que no sospeche nada Eso es tierra, ¿eh? Sí, sí Estoy susurrando Para que no se escuche Vamos a hacer la de Ir para abajo Picar para abajo ¿Cómo picar para abajo? Picar para abajo ¿Pero cómo que vas a picar? Está rebelde, ¿eh? ¿Quieres picarle? ¿Lukes? ¿Es una que viene? No, mira ¿Dónde está? Quita, quita, quita Eh, eh Creo que sube ¿Está subiendo? Está justo Está en el dexer Me voy a llevar la planta Espérate No, 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 no Deja, deja No toques más ¿Qué es una plantita? No toques más Mira, esta Que si no yo me llevo A ver Me llevo algo Si no yo Me llevo El poste No, se lo rompen, ¿no? Me llevo el bloque de madera Espérate, a ver ¿Qué más tiene por aquí? A ver, pero... ¿Le robamos el sofá? Una parte cada uno Esa para ti Te la cojo yo esta Vale, a ver No, pero tiene que ser así Eh, cuidado Vale, lo tengo, lo tengo Tengo el sofá también ¿Se lo ponemos en la entrada al sofá? ¿Pero fuera de su casa? ¿Qué has hecho? Ah, vale, espérate Se lo pongo yo también Está rebelde, ¿eh? Focus, ¿eh? Ahí, ahí Ahora pongo este Ahora pongo este Focus Ahí, ahí, ahí No se ha enterado de nada todavía Sabes que se va a cagar en nosotros Eh, mira, mira Está ahí, está ahí, está ahí Mira, mira, mira Está mirando cosas Mira, mira, mira Está mirando como que le falta algo ¿Lo ves ahí? ¡Eh, mierda! No nos ve, no nos ve, no nos ve Somos árbol ahora mismo, ¿eh? Nos hemos mimetizado Está mirando fijamente para aquí, ¿eh? Cuidado ¡No! No Pues sabéis que tengo Unas sumas de puta madre ¡Vamos! Terrible Como se ha picao, ¿eh? Para dos tonterías que hemos movido Terrible ¿Cuánto tiempo es? Que no me he fijado 20 minutos Vale He cogido uva, Foco Tengo uvitas Madre mía Ahora me vas a la lata con la chuba Está muy buena, Foco Un día si me es para Andorra Te invito a estas uvas, ya verás Me entenderás por qué están tan buenas Es que me quedo un poco lejos, ¿eh? Para dos sofás que movemos Y míralo Y míralo 20 minutos No, no, pero no se ha puesto La cárcel por... En su fase Ha puesto por romper bloque A ver, es lógico Si ha comprado bloque Te vas a la cárcel Por mover cosas no es cárcel ¿Has visto lo que tengo en la mano? Sí Se la he robado Y mira Mierda, no puedo utilizarla Así que vas a tirarla, ¿no? Espero que los tíos se me hayan escuchado Que si no me la quitan Es suya Cuando hemos abierto el cofre Se la he robado Y el móvil no lo he robado también, ¿no? No, no, el móvil no Es que tenía cuatro perlas He dicho, pues una para mí Que estoy haciendo la miniatura Ponte, ponte aquí al lado, Foco Voy a... Mi último vídeo es Otra vez en la cárcel Y este se va a llamar Otra vez en la cárcel Versión 2 Ahí estamos Ahí, ahí Ahí está Perfecto, ya está Ala Versión 2 Es que estoy todavía en la cárcel En tortilla Venga, ahora la táctica Pero ahora la táctica El chipirón Le pegamos 25 O sea Ya que nos damos a la cárcel Pero con ganas, ¿sabes? Le rompemos todos los cristales ¿Qué rompemos los cristales? Todos No dejamos ninguno Vamos a hacer una cosa Si acierta Tu día de cumpleaños Le rompemos todos los cristales ¿Qué hemos hecho? Sí, sí Porque ya nos tenemos cabellos Espérame en la sirena, ¿vale? Tú saldrás 10 segundos antes Vale Que has desaparecido tú Y digo yo Me cago en Te ha desaparecido Y digo Ya, nos vamos a la cárcel Te lo ha salido, ¿no? Cada vez me has visto Ya que ha desaparecido Terrible Sí, es verdad Me han pasado Toma ¿Has visto? Que conozcan su lugar los dioses Ah, a la vez, ¿no? Ah, estamos ¿Has visto? A hecho caso Venga, vamos Va para allá Acuérdate, ¿eh? Acuérdate lo que te he dicho Si se acuerda de tu cumpleaños Cuando es exactamente Vale Le rompemos todo Si no se acuerda No le rompemos nada O sea, le rompemos Lo que no es de tiempo Porque seguramente Iremos de nuevo a la cárcel, ¿sabes? O sea, oye Sal, que tenemos que hablar Oye Dime ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me tenéis a cárcel? Ya, es que Algo habréis hecho, ¿no? No recuerdo, Focus ¿Qué ha pasado? No sé, no sé qué ha pasado No ha pasado nada Si queréis os meto otra vez Para que hagáis memoria Bueno, pues a lo mejor queremos Pero antes tenemos una pregunta Pregunta si la Focus Según la respuesta Pregúntame, que estoy cogiendo hojas Decidme A ver, no Pero esto tiene que quedar más serio Tienes que estar aquí arriba Vale, damos un segundo Ya llego, ¿eh? Que no puedo hacer trampas Nada, nada Tiene que contestar rápido Yo seré muy rápido Como el viento Espera, que le doy de comer a mi animal Si no, empezamos a romper cristales Eso Nada, un minuto, ¿eh? Bueno, menos de un minuto Le dejo la de esto y ya voy Que se acierta Es cuando Ah, es verdad Que se acertaba O cuando No, cuando Se acierta Le rompemos cristales Bueno No, no No decimos nada No, no O sea, en verdad es Si acierta Le rompemos Pero no le decimos Qué va a pasar Solo le decimos la pregunta Eso es Y si acierta Pero yo solo dos, ¿eh? Que a lo mejor se caliente Y nos manda una hora Venga, os escucho Venga, va Tengo una pregunta Por supuesto ¿Qué día hace los años 8? ¿El cumpleaños de 8? Sí Ya O sea, ya Lo tienes que decir ya No puedes alargar No tengo ni puta idea Bueno ¿Has visto? Decía, ¿eh? Sí, sí Voy a un buen amigo, la verdad Es que no sabes Si yo no sé ni cuándo cumple Ni mi madre Pues eso decía Porque tampoco sabía el tuyo Y digo, si ahora tampoco sabe el mío Si no, no acordaba los cumpleaños Si llegas a acertar Te íbamos a romper todos los cristales de agua Correcto Ah, hostia Pues de puta Se acertaba Bien, bien, bien Se acertaba Joder O sea, ser un buen amigo sale caro ¿No? ¿No? Suerte que soy una mierda La verdad O sea, ahora me alegro ¿Es el 25 de abril del 86? 25 de abril del 86 Correcto Mira ¿Queréis ver cómo se cuidan los animales? A ver Vale ¿Me prometéis no hacer nada malo? No, no, no hacemos nada No hemos hecho nada malo La duda ofende Os enseño No les pegáis a ninguno, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira Rellenando el agua Y aquí come Si le das aquí a botón derecho El tío se alimenta de hojas De estas de mierda Es para terrible ¿Y por qué he puesto esto? Porque es imbécil Y se tira al agua y se ahoga De esta manera Bebe agua Y no puede caer ¿En serio se tira al agua y se ahoga? Sí, sí De hecho está a un corazón y medio Porque ha caído al agua Sí, correcto No sé Mira, mira Se ha curado ¿O solo lo veo yo? No, sí, sí, lo he visto Se ha curado Lo he visto, lo he visto Mira, mira, mira Tira corazones Con esto juega Ahora mismo está jugando Con el balancín este Sí, sí Es la polla Es súper divertido, tío Es que tiene varias cosas Me voy a hacer para cuidarlo, ¿eh? Que sí, que sí El problema El agua lo tengo solucionado Pero la comida A ver Yo creo que si lleno todo Por suerte el koala Come Pues ya ves Come pura mierda Come hojas Esto lo puedo llenar Pero yo qué sé Estás dos días sin hacer Mira, mira Ahora va a comer el hijoputa ¡Ay! Sí, te ha pegado, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí Me tiene un asco Que lo flipas, tío No juego ahí con el rascador También juega Ocho también juega Con el rascador ¿Queréis ir de ruta? A ver si vemos algún animal Estaría bien La verdad Vale, porque mira Yo tengo varios Mi plan de hoy Es ampliar esta zona ¿Has visto que se puede coger Tiburones y orcas y todo, no? Claro Es que, a ver Me interesa coger un animal Como el koala Que coma mierda O sea Que sea muy barato Darle de comer Sí ¿Sabes? A ver, espera Que os abro Un momento Voy a dejar cosas Focus Focus No se fía, eh Focus, mira, mira Focus Tíralo pa' ahí Tíralo pa' ahí Tíralo pa'l fondo No tiréis nada Tíralo pa' arriba Tíralo pa' arriba Tíralo aquí arriba Venga Recúrame, eh Sí, sí, sí Tíralo pa' arriba Ahí va No, pero Ah, hasta que no cae Claro, tiene que caer No, pero tíralo encima del Claro, tenía que haber tocado algo, ¿no? A ver, empujad Empujad Hay que salvar esta vida La puedes coger, eh ¿No la quieres? Esto come mucho pescado Esto debe comer una de pescado Sí Espectacular, eh ¡Hostias! Se ha rebotado, cuidado Madre mía Sí, os tiene enfilado, eh Os está observando Tira pa' allá Venga, espabila, venga Ahí, ahí, ahí Eso, vete a la verga ya Tira pa' allá Ahora, ahora Quítatela, eso es Ahí está Es que es muy grande Este pequeño lago, eh A ver qué hay por aquí Se ha atacao ¿Y esto? ¿Te lo quieres llevar, no? Coño ¿Qué es esto? Herrero de armas Oku ¿Quién es este? Vamos a ver ¿Qué es esto? Vagoneta Uf, cojo la vagoneta de TNT No, no, no ¿No? ¿No se puede? Coja La pongo aquí A ver qué pasa La pongo, eh Eh, no, no, no La he puesto Eh, pero tienes que poner ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Cuidado Que plata Tienes que poner ¿Cómo se dice? Tienes que poner Un carril De estos No, aquí no hay carriles Diferentes Son carriles normales Me la llevo, eh Igualmente Esto es de la Fargan Que seguro que le gusta Aquí les han hecho Un sproppings, eh No tiene aquí Mucha cosa Aquí les faltan Las escaleras Aquí ha venido alguien Sí Aquí ha venido alguien, eh Lo raro en la casa Esa que hemos pasado Que estaba Sin tocar Mira, un huerto Fogos Se lo piso Toma, toma 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 No, hombre, no No le pises Que se molan de hambre ¿Somos cazadores? ¿O no? Sí Tengo arma Cuidado Bueno Uh, te ha dado carne buena, eh Esa es roja Nos tenemos que alimentar Carne cruda Grande O sea, no es pequeña Es grande Yo creo que esa mejor Tiene la vida entera, ¿no? A ver Es que no la ha dormido Y no se ha venido Tenemos que sobrevivir En la naturaleza ¿Le metemos al hipopótamo? Métele, a ver ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Que te come! Quita dos de corazón De cada golpe Me sigue ¡Ah! Que me está siguiendo, eh ¡Toma! ¡Jejeje! ¡Toma ahí! ¡Hala, ya está, venga! No he dejado nada, eh Te lo he dejado calientito Me tendría que dar asistencia De esa muerte ¿Qué es esto? Esto es un tucán, ¿no? Una cacazúa Joder, pensaba que no había Un animal que hiciese más ruido Que el mono Pues míralo, aquí está Y luego, cangrejo No, no ¿Qué has hecho? Se ha quemado ¿Habéis tenido ruido que hacer, hijo de puta? Él no lo mate ¿Lo quieres? No, no, no Vamos a seguir ¡Hola! 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 ¿Qué hacéis aquí? ¿Dónde estáis? Abajo Estábamos buscando rubis Pero no hay Estamos subiendo En este mapa No hay nada de materiales, chicos Eso se rumoreaba Ocho ¿Eh? Okus ¿O venías por leones? Eh, sí Pero esperarás ¿En qué nivel estás? Arriba Al... Al... Al 72 Voy a por ti Piquen para abajo Ya, voy a por ti Fogu, espérate Te recojo Se nos ha liado Hola, buenas tardes ¡Ah! ¡No! 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 ¡Echa al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Corre al agua! ¿Qué hacéis? ¡Ataca! ¡Al agua! ¡Hola! ¿Por qué vas de prescriario, hecho? Hola, buenas Si estuviesen en la cárcel, ¿no? Esta es la cárcel, otra vez ¿Otra vez? Sí, niña por tigres Ya por leones, chicos Venga, va ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Fogu, va con el escudo Y eso Ilegalísimo, ¿eh? Escudo, eso ¿Dónde lo ha sacado, eso? Ilegalísimo ¿Por qué llueve? No lo sé Pero vamos a dormir A la Fogu Ni me había dado cuenta ¡Dorman! Vale, os paso el waypoint Y vamos corriendo todos Así no nos perdemos ¡Venga, vamos! ¡Villín, billín, billín! Venga, vamos para el waypoint No, lo digáis ¡Venga, va, waypoint! Darle volumen doble Y nos vamos a ir ¡Ah! Ahí Perdón ¿Quién es yo? Sí, sí ¿Quién es yo? Me he guardado como 400 waypoints aquí No tengo miedo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Para! Te estoy viendo, ¿eh? No están peleando, ¿eh? No peleen ¿Te estás viendo, no, Axo? No peleen Yo te estoy viendo, te estoy viendo No peleen Me está tirando bolas Yo no te he dado ni una ¡Ah! Toma, menos mal que tenía tortillas Para poder saltar ¿Cómo que tenías? ¡Para, que no tengo vida! Lo que me hace falta es comida, ¿eh? En verdad No, no suelta el tridente ¿De qué suelta el tridente, Nia? ¿Qué te doy? Toma, te doy, te doy ¡Para! ¿Te gusta más fuerte? ¿Quieres más fuerte? No puede ser ¡Que me vas a matar! ¡Perfecto! ¡Que me des comida! ¡Cuidado! ¿Sí, has visto, Axo? Veo rencor, veo mucho rencor ¡Mátate quieto! No te puedo dar comida Si no paras quieto ¿Puedes parar? ¡Muchísimo rencor! ¡Que me des comida! ¡Ocho! ¡Para quieto! ¡Déjame darte la comida! Toma, abre la boquita ¡Aaah! ¡No quiero, dámela! Veo rencor, ¿eh? ¿Me la has dado? Sí Sí ¡Come! ¡Pues solo cinco es una mierda esto! A ver si ahora te parece una mierda ¿Cuánto me ha dado? ¡Ocho! Venga, de momento me vale ¡Yo no he sido! ¡Ocho! ¡Pero están tirando mierda de arriba! ¡Ahora! ¡No se ha matado a la vez! ¡No tiene que ser! ¡Venga! ¡Ahora cómo subo! ¡Pare de empujar! Si no empujáis, a lo mejor puedo subir ¡Mira, leones! ¡Ojo, leones! Te habéis encontrado, venga Ahí tiene vuestro puto leone Pero no queréis leones Yo tengo leones en casa Vamos a buscar pandas Ahora voy a mirar un león ¡Qué chulos son los leones, eh! Mira, pero mira chiquitito Sí, el blanco es el que quiero El blanco, el blanco ¡Hala, qué guapo! ¿Sabes que si le pone sigma se pone naranja? ¿Sí? Sí, es verdad Que sí, que sí, que sí Vamos a buscar el panda Que está el pobre de aquí Va ahí esperando Venga, mira, hay otro panda aquí ¡Míralo! ¡Toma! Pero es que parece un zorro Sí, vale Una especie de... Sí, sí De perro feo ¡Eh! De perro feo Es que mira, tiene cara como de viejo, ¿no? Es un perro viejo Está dormidito Un perro viejo O sea, los pandas no son así No sé quién ha diseñado esto Pero ni puta idea, ¿eh? De pandas Sí, la verdad es que No sé quién ha hecho el panda Pero... Pero no Lo ha diseñado un poco Con el ojo cerrado ¿Lo quieres o no, Axioser? Es que no puede llevarme las dos cosas Si lo puede llevar uno O Chito no va a llevar sin ningún animal Seguro que no le es ni gracia Venga, te lo llevo yo Venga ¿He acertado? Ahí está Venga Vámonos Yo es que no quiero... O sea, para mí yo no quiero ninguno ¿Ves? Claro, claro, a mí me da igual A mí es que va a durar poco Entonces prefiero llevarme dos Que por lo menos... No sé, que tenga... Que acompañe Van a morir Lo tengo asimilado Sí, o sea... Es algo que desde el momento que lo pillo Yo lo asimilo ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Que te come el tigre! ¡Que te come el tigre! Oye, estamos muy lejos Sí Joder 1500 bloques No te muevas ni un pelo A la... ¡Que no! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, que me ahoga! ¡Se me ahoga! ¡Uy! ¡No! ¡Se ha ahogao! ¡Que se muere! ¡Tú! ¡Quieto, quieto! ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡Que se muere! ¡Que venga a pegarme! ¡Para que se salva para dormirlo! ¿Y para qué te has movido? ¡Pero si te has movido tú! ¡Que no! ¡Ya me he movido! ¡Era tu hielo! ¡Se te muere! ¡Axo! ¡Te has movido también! No, el problema es que se tira el agua, el bobo ¿Y para qué os movéis? Vale, lo tengo, lo tengo Ahí, ahí, ahí Ven, ven aquí Vale, ahí va A ver, te lo dejo aquí ¡Me ha atacado! ¡Me ha pegado, eh! ¿Me ha pegado el canguro chiquitito? Sí Porque le pegué a su padre y lo maté, creo ¡Ah, puedo llevarlo! Vale, puedo llevarlo Ah, lo pego yo también Ah, lo tienes ya Vamos El problema, el problema de esto Es que no he activado mi varita ¿Se ha muerto? Un segundo ¡Ha muerto! ¡Ah, no! ¡Por ahí se viene! ¡Por ahí se viene! ¡Por ahí se viene! ¡Se ha dormido! ¡Vale! ¡No! No, no, no Todavía falta Está sufriendo este El canguro Vale, lo tengo, a ver No, Axo Tienes que venir a donde estamos nosotros Que hay mucho Dejarlo en el suelo Vale, este, este, este Ya arregla, ya arregla Lo tengo, lo tengo Vámonos Vámonos La espada me la llevo, eh En principio me la quedo la espada No te chives de ahí la espada, eh Que tú eres mucho de chivarte ¡Que no! ¡Ocho! Tú eres mucho de chivarte, eh Ocho, no me he chivado Ni una sola vez de ti, nada Y me duele No me fío Eso es lo que diría Alguien que se ha chivado Nunca te he dado motivos Para que No te chives, eh Ya te ha chivado, Nia Nia Perdona, me están llegando Muchos WhatsApp No me he enterado de nada Lo que has dicho, ¿qué? ¿Y te está chivando? Porque aquí ya Están cayendo truenos, eh Pues, ¿por qué será? Sospechoso Me ha tirado un rayo Alguien o algo No sé qué ha pasado ¿Ha sido a ti? Sí, pero no No sé los dioses No te chives, eh ¡Para ya! Nunca me he chivado de nada Tuyo, pesado Es que te conozco No me conoces No, me he quedado buckeado ¿Se te ha buckeado? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué te ha pasado? Espera, que pico Me he quedado buckeado No, pero abajo En plan Hay el hielo Venga, tóxica No te pares La tóxica No te chives, eh Por ahí va la chiva También, a ver ¡Ahí va! No me seas ridícula, tóxica ¡Eh! ¿Quieres que haga un... ¿Quieres que haga un... ¿Quieres poniendo infieles? Hola, amigo ¿Ustedes son pareja? Ya ganaría 8 Saldría mucha mierda de aquí Hola, amigo ¿Ustedes son pareja? Por mi parte te aseguro que no Anda que no Anda que no Anda, que mierda Venga, venga Como abre el cajón Venga Abre el cajón A ver si encuentras ahí algo suculento Como si abre el cajón Hola, amigos Ustedes son parejas Por tan solo 20 pesos En tu caso, Ocho No puedo abrir el cajón Porque eres una basura ¿Cómo? Dios Como si abre el cajón Nos hagamos en mierda aquí todos, eh Dios, Dios, Dios Esto es peor, eh Ya estarás acostumbrado, tú Pues viene Tóxico Tóxico Múvete, tóxico Ahí está Vamos Espera, me muere de la cara Tira en el tigre Espera, espera Que me muere de hambre Tira en el tigre Normal que te mueras de hambre Tira en el tigre en la cara Que te ca... Tóxico de mierda Vamos, vamos Por aquí, ¿no? ¡Dale el tigre! ¡Qué raro! Aún tengo la espada Nadie desea... ¡Chipazo! ¡Qué raro! ¡Con el tigre! ¡Dale con el tigre! ¡Mira, mira! Tengo la espada todavía ¡Qué raro! A ver cuánto me dura la espada, eh Mía Yo creo que te va a durar En conforme piso en el pueblo, eh Sí, tiene pinta Ya estará mandando... Ya estamos en el pueblo ya Está mandando ticket ya a soporte Está mandando un ticket Sí, sí, sí La acaba de ver, la acaba de ver La acaba de ver el ticket Si a alguien se lo voy a decir A alguien que le importe A esperar a nadie Hombre, supongo que sí le importará Que Ocho tenga una espada ilegalísima, eh ¡Qué va! Si Ocho la va a tirar seguramente Siendo él Pues a lo mejor la tiro Pero porque yo quiero No porque le hayas dicho tú, eh Porque eres tú Igual que también tira... Da igual ¿Cómo? No, dilo, dilo ¿Qué tiro qué? Pelien, pelien, pelien No, hijo No quiero pelear Prefiero hacer otro tipo de peleas Pero no hablaras Mira, ¿a gusta que he hecho al muñeco? Sí, y... Dime lo que presumes Y te digo de qué careces ¡De humildad! De eso careces que flipas, eh O sea... Me carece de humildad De eso sí que carece ¿Cómo? Ocho de cuando termine Esto se da una vuelta en el Lambo Ya ves, eh Que soy muy humilde, eh Que yo llevo un Nissan Sí, sí, sí Un GTR lleva Un Nissan GTR ¿Te imaginas? Tengo un Nissan GTR Un Nissan, pero ¿cuál? Sí Un GTR Un GTR De lo más humilde que veréis en Twitch Yo Sí Seguro Un GTR Humildad Es que él es 4K Así que es normal que sea humilde Correcto Uy, que es un león Hala Sí, tengo un... Ese Simba ¿Has visto de Simba? No Sí, cuidado Que ayer Auron cogió un tigre Y se mató... El lobo mató al tigre ¿En serio? Sí Y ganó el lobo ¡Trú! Se le pone Simba Se le pone con los Simba Que sí, que es Simba Te lo he dicho ¡Trú, trú! ¿Es verdad? Pensaba que era mentira Porque los leones no son tan naranjas Anda que no Deja, deja el tigre A ver si lo mata ¿O el tigre es pa' ti? Ah, el tigre es pa' ti, ¿no? El tigre es pa' mí Ah, pero no Chivata y avariciosa Juego, eh Tío, tiene todo, eh Increíble Tiene todo lo bueno, eh Todo Claro Todo Espectacular Por eso... Por eso andaba tanto contigo, ¿sabes? Que bala esquivé Cuando te dejé A ver Es... Ya lo has escuchado, hijo Me ha dejado, ¿vale? Es que no me llegaron sus mensajes Me ha rimado y todo No, no Es que te ha quedado de loco No, es verdad, eh Pero que no lo he pensado, eh Lo he dicho del tirón Tú no llores, eh Ocho, con que te he dejado yo, eh Me dejaste técnicamente tú Yo no te he dejado Técnicamente no había nada Según tú No, no, no Lo que pasa es que no había que decirlo No se dice ¿Cómo que no había que decirlo? Claro Volvemos a ver siempre ¿En qué mundo vives? El de mayor de edad Cuando eres mayor de edad No vas diciendo eso ¿Te quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Claro ¿Qué mundo vives? ¿Cómo que no había que decirlo? No hay que decirlo Vale, te estamos acompañando, Nia Para dejarte el de eso, eh Tú ves tirando a tu casa Que yo no sé dónde está Ni siquiera sabe dónde vivo, gente Y según él éramos novios Increíble Pero no hace falta saberlo, eso ¿Cómo que no hace falta saberlo? Vale, pues mañana me quedo embarazada Y no te lo digo, ¿ok? No hace falta Me haces un favor, la verdad Me haces un favor, sí ¡No! ¡Se ha despertado! ¡Muerde! ¡Hostia! Ocho Vas a morir, ¿eh? Que no, que no Mía, mía, mía Que es tantísimo No escala Ah, vale La has cogido ¡Para! Mira como huye Le daño del tigre, eh Le daño del tigre Te mato, eh Vale Dame el tigre Destrozo el mirador Ocho, qué mentira te he dicho Venga Me está rimando todo, ¿eh? Sí, sí, oí, sí Oí ¿Qué mentira he dicho? Prometiste amor Y luego te fuiste con otro Así que destrozo el mirador Yo prometí amor Si no me fui con nadie Te fuiste con el Rubius ese Eso doy fe, es verdad, ¿eh? A mí me dejaste con Juan Yo con Rubius no estoy Y Rubius me dejó con mirador 8 Me dejó con Juan Y Juan me dejó con Zorman Y Zorman Se rompieron los papeles Y las ilusiones Y... O sea, o sea ¿Me has petado el mirador Porque has creído Que yo y Rubius Estamos juntos, ¿en serio? Claro, fuisteis juntos El último día Sí, ¿no? ¿Eso? En verdad se fue a la isla Con él a vivir O sea, yo me voy ahora mismo Con Pato que está viniendo Y quiere decir Que estoy con él Espera, espera Que esto es nuevo Pues dijiste ¿Te fuiste a su isla Vivir, Nia? Sí, después de que me reventaras todo Pues es normal ¿Te fuiste con Rubius a Vivir? Y le dio besitos ¿Y le dio besitos? No le he dado besitos ¿Le has dado besitos? Eso dice la... ¿Cómo que bueno? Hiciste... Sigue, sigue Sigue, sigue También eso Sí, sí, sigue A ver cómo te pones Le hiciste eso También, también Así que te fuiste con él Yo no sabía esa información Gracias, Axo De nada Y dejaste a Axo Muchas veces Se lo dejé a Juan, sí ¿Dejaste a Axo con Juan? Sí Después de que tú te morrearas delante mío con Juan No, besame la mejilla Me dijeras que no tuviera sentimientos Que era un robot Y que desconfiaras de mí Diciendo que me había chivado de algo de Rubius Sí Me fui con él Correcto Eso lo mantengo Y que no te lavabas detrás de las orejas No, así que me lavo Correcto Para tener una relación Para tener una relación Como dices tú Que eso es nuevo para mí Que no hay confianza Para que te no... Si no confías en mí ¿Qué tenemos? Nada No me hables de amor Si mi corazón jamás te importó No me copies ahora, eh Eso ha dolido, eh No me copies, eh Bardo, 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 bardo Vaya mala esquive cuando te dejé Nada Es que no tengo más Solo tengo esa Solo tengo esa No tengo más, yo Ocho, busca en Google Director para X Búscalo Vale, vale, espera Nos sentamos un segundo Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Ha callado, eh ¿Eh? Rima, ¿no? Nada, no tiene que rimar Tiene que tener sentido Ha dolido esa, eh Claro, esa ha dolido, eh A mí me ha dolido Escúchame Las cosas que ayer me podían doler Hoy simplemente me dejaron de importar ¡Dioooooooos! Pero es que Ocho, escúchame No fuiste solo tú, eh Yo también lloré, eh O sea, todo esto Drama que estás poniendo Ya, ¿lloraste? Si no me va bien Tampoco me va mal ¿Lloraste? ¿Dónde? En la isla de Rubios Llora, nena, llora, llora En su isla Fuiste la forma más bonita Sí Fuiste la forma más bonita De perder mi tiempo ¡Dioooos! ¡Ostras! Me acabo de tirar una fichilla, eh Dentro de... No, te hice No, te hice No, te hice Eso era feo, ¿no? Fuiste la forma más bonita No te ha dicho nada Más bonita de perder tiempo Yo no pierdo el tiempo aquí Aquí al lío Pim, pam, pum Y si no te gusta nada Fuera ¿Para tu vas a pipipipipi? Ya estás mejor Ya te encuentras mejor Vuelves a hacer un hombre completo Después de un millón ¡Uy! Un hombre completo A veces la llamo incompleto Fotodrama, eh ¿Quién ha hecho fotos? Yo fotodrama, pero para el álbum Eh, pues eso te vale para el domingo Claro, claro, por eso mismo La he guardado por eso Oye, pues ahora que lo dices así, eh Tenía... He captado el instante Preciso donde se le rompió el corazón ¿Quieres retirar algo más? Eh... No, porque a lo mejor luego... Te chipas No, no lo he hecho nunca No lo voy a hacer ahora No soy como tú, hecho Yo no me he chipado, eh No me cabe, no me cabe No, pero eres una rata Todos lo sabemos Pero si ya lo sabía yo también Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Viene contigo Tóxica, rata Y muchas otras cosas Cualidades un poquito... Correcto, que ya lo sabía Pero ya está ¿Se te ha pasado ya el calentón? Bueno va, sí Se ha pasado ya Ayer ya perdoné a Rubio Y ahora ya a ti Te ha llamado caliente A mí no me tienes que perdonar nada Anda que no Que te fuiste con Rubio a su isla a vivir Y dejaste a Axo con Juan Perdona Espera un momento Espera un momento Escúchame 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 Dejaste hacerte la víctima ¿O qué? Toma lo que te ha dicho Víctima, víctima Rata y víctima Víctima Pero que soy la víctima Víctima En todo esto Supéralo Supéralo En todo esto Fui la víctima yo ¿Qué víctima? ¿Cómo vas a ser tú la víctima? Sí Te fuiste con Con Rubio a vivir Pero si no lo sabías Hasta hace 30 segundos Bueno ya Pero por eso era feliz Porque no lo sabía No lo sabía Eso es Correcto Pero si sos víctima Toda la semana Pato Mía vivía la ignorancia Era la feliz de la ignorancia Claro Eh, Axo Axo Sin saber que le hiciste Yo sé que Pato Está perdido en su mundo Y se acaba de enterar Y me quiere meter mierda Porque sí Pero Axo No, 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 no No te creas Yo soy más de lo que tú crees Yo soy más de lo que tú crees A mí me han dejado con Juan Y Juan me ha cambiado Es que encima Lo dejas con Juan Que Juan no le importa nada A Axo Lo has dejado tú Sin decirle nada A tu hijo Te has pirado una semana De vacaciones a comprar tabaco No, no, no Porque estaba adolescente Uvas Que es peor Uvas Muy buenas Porque necesitas su espacio Necesitas su espacio O sea, te haces la víctima Y te vas a comprar uvas Yo no le dejé con nadie Pero si me has dejado tú a mí En el mensaje Estoy drogado, eh Por eso no puedo andar No, no, digo Axo Estoy drogado Me hubieras drogado Pato Sí, sí, sí Es que Me dejaste a mí, a Axo Y al castillo ¿Cómo hagas tú corriendo solo? ¿Cómo hagas tú corriendo solo? ¿Qué te has tomado? Parao Dame comida Que discutir me da hambre ¡Anima! Uy, uy Esa no se puede comer Y encima, ¿sabes? Para colmo Ni me has felicitado Anda que no No Te he felicitado De la única forma Que importa más Y lo sabes Te vas a inventar Como lo de Whatsapp Y lo sabes ¡Huala! Vas a utilizar esa ¡Huala! Me voy, eh Ahora te vas a hacer El indignado Víctima, indignado, rata ¿Qué más? Te he felicitado De otra forma Privada ¿Qué es más importante? Hostia Sí, sí Ahora dirás por Whatsapp Bueno, por Instagram Bueno, por Instagram A mí no me ha felicitado por Instagram Nunca 8 A mí tampoco A mí tampoco me ha felicitado por Instagram 8 ¿Por qué no habéis cumplido años A lo mejor? A ver, claro Yo tengo 0 años Llevo 30 años cumpliendo 0 Voy a coger agua Que discutir me da sed Te diría que valió la pena Pero te estaría mintiendo Da igual Siempre fichas un mentiroso, rata ¿Cómo? Eso no, eh Nunca mentí Mentira ¿Cómo que no? ¿Cuándo mentís? Si siempre dije lo que tenía con Juan Nunca me has dicho te quiero No te inventes ahora que me querías Eso es mentira ¿Ves? ¿No le diste los mensajes? Yo te voy a poner los mensajes Que no leíste Porque a lo mejor estabas muy ocupada Con otro Con otro Dilo Estabas en la cárcel Estabas en la cárcel Y yo te escribí Y nunca contestaste Déjame que me dé el móvil Que pena dejar a alguien visto Y encima en la cárcel Ya ves A ver, el móvil A ver, a ver Oh, a ver No, no Sigue sin llegar tus mensajes ¿Qué quieres que te diga? Que no escribiste No te importó, ¿verdad? Cuando te mandé esos mensajes Pero si me dices Hemos acabado ¿Qué hago? Ocupada Que sí, que sí Estaba muy ocupada Pues... Ah, para Pues decir por qué Que ha pasado Esto no es así Estaba ocupada con el otro Señor Poliamor Pues... Lo has dicho con el otro Tuma Espérate, que aún hay más Hubo beso de tres Como de tres Uy, buah ¿Tú sabías esto, Axo? No, no, no Esto me estoy dando ¿Tanto que te importa? ¿Tanto que preguntas? Te lo digo ¿Y qué es eso? ¿Quién es el otro? ¿O otra? ¿Quiénes son los otros? Dirás ¿Pero estáis escuchando eso o no? ¿El qué? Es el corazón de 8 rompiéndose Correcto Pero si no tiene corazón Que no mienta Que no me quería Anda que no Soy más romántico que yo No hay nadie, ¿eh? Lo que pasa es que tengo... Pero si cogiste... Cogiste el maldito hongo De mi maldito cofre Que te dije No lo cojas No lo cojas Si lo cogiste Si me lo regalaste Lo que pasa es que Soy muy frágil Y me quería una barrera De tipo duro Pero si es muy romántico Romeo aventura más romántico Ahora vas a decir Que eres una rata romántica, ¿no? Siempre lo he dicho Traicionera Rata Pero romántica Correcto Pues el DIN Después hay que romper en el corazón Entonces se puso mamadísimo Ahí está Según tú estabas celoso De Ruby ¿Pero por qué? Si ya te he dicho Que eras solo amigos Lo frenzoneé por ti Frenzonea a Ari por ti Frenzonea a todo el mundo por ti Para estar solo contigo Y me montas ese pollo Que conveniente, ¿verdad? No se llamamos de verdad No se llamaba Rata romántica falsa Rata romántica falsa ¡Puma! Me describe bien, ¿eh? No, se me ha descrito Y esto Rata romántica falsa ¿Esto es verdad o O es una historia que me estás contando? No, no sé, dímelo tú Porque ayer Es sincera siempre contigo Ayer estás muy Sí, sí, muy sincera Pero con el otro Sí Y seguiré juntita a Rubius Siempre he estado juntita a Rubius Pues corre, corre, corre A ver dónde está Y escúchame, Ocho No está Escúchame, ya puedo Escúchame, Ocho ¿Sabes? Bien Que lo frenzore Lo sabes muy bien No lo sé Así que no sé que lloras ahora de repente Dramas Eso es lo que tú dices Pobre Ayer como estaba Rubius Me ignoraste ¿Te crees que no me di cuenta? No, ayer te ignoré ¿No se te puede ocurrir Que te he ignorado Porque me has petado un mirador Sin sentido alguno? Vale, pero eso se ha pasado Súperalo ya, tía Y me has enviado Montones de mensajes Tóxicos Súperalo, tía Eso fue la semana pasada Ah Vale Ok No, una semana no Eso es más de dos semanas Eso es más de dos semanas Oye, pero si os gustáis por liaros, ¿no? Eso le estoy diciendo Pero no hace ni puto caso Uy, boh Uy, boh Si te lo has dicho ya Si os gusta es por liar ¿No? Si, no me has dicho que Lo que pasa es que Este hombre piensa más Que lo que tiene que hacer No, no, no Porque el amor Primero el amor Mira, ves que dramas Madre mía Primero el amor Y luego Pero tengo que primero ¿Qué dices? Es verdad, chavales ¿Qué dices? Mira, Nia Escúchame Voy a soñar contigo Ojalá Y no la cagues En el sueño también Toma 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 lo que ha hecho A ver Yo no sé cómo ayudar Oye, son buenísimas estas frases, ¿eh? O sea, tú que hiciste Alguien, pero de verdad Bueno, al menos sueñas conmigo Mientras yo estaré soñando con Ruby Toma Toma Bueno, yo también sueño con Ruby, ¿eh? Con el material nuevo ese Muy bueno el material Yo le pegaba, ¿eh? Sí, por favor Dame No, no No No, tú no Qué asco No, como que qué asco Si te lo hago con la espada, muchacha Que te lo voy a estar juntando Me da igual A que te meto un navajazo en la costilla Y hago contigo O pescado frito Ola ¿Qué? Yo creo que te puede, Nia, ¿eh? Nia controla mucho Sí, claro que me puede Pero me da igual Pero yo soy valiente Yo voy con el pecho Que sabe trucos de Con el hacha Que si te quita el escudo Y no sé qué ruidos, ¿eh? Es verdad, con el hacha se puede Es verdad Yo también tengo un hacha Oh Te está provocando, Nia Solo quiero que me provoque otra persona No, no Toma lo que le ha dicho Ocho Que le provoque Ya lo hace Toma, ya lo hace Encima Eh, Nia A ver cuál suelta ahora No, no Es la que estoy pensando Y la que estoy sintiendo Y si te pones En mi lugar Y ves lo que siento Ella se quiere por encima Buena, eh Porque es en plan Uh, también No, no Estoy sufriendo Soy la víctima Déjame Pero nadie ha dicho Que lo habías superado ¡Aclárate! Bueno, pero se puede superar Y sufrir Me estás batiendo demasiado A ver, aclárate Uy, eso de batir No, no, no Hace el que está antes Ocho ¿Qué? Tengo miedo, eh Ocho Ocho No, para Ocho No, lo he superado ya No, ya está Ya está ¿Por qué gemís vosotros Si no pasa nada Lo hago yo Lo he superado ya Pasa nada Ahora que lo has superado Al fin Estoy en el gimnasio ahora Podemos hacer cosas Cosas guays Al fin ¡Puedo salir! Es mucho drama Yo no aguanto tanto Suponía que Las complicadas son las mujeres Que te vayas con tu novio No los hombres Ah, no Que me has dejado Iba a decir Lo tengo delante Pero me lo has dejado No, no, no Yo no soy Yo ya no Que le puedo salir Perfecto Bueno, eso Ya en una semana Hablamos, ¿vale? ¿Cómo, cómo? O si no ya tienes la llave de mi casa Bueno, lo habrás tirado Seguro Siendo lo vengativo que eres Sí, creo que lo he tirado Y el pulpo lo tiré Y tu culo Lo quemé Toma Lo tienes aquí para verlo cuando quieras No quiero Mira, no estoy mirando No tiene No está mirando Te has superado Te has superado Súperalo, baby Pero creo que sí que tiré No me acuerdo de tirar llave Pero diría que sí, ¿eh? Cuando empecé a tirar cosas Porque estaba cabreado Me calenté Y creo que sí que ha tirado Todos cometemos errores Ha tirado, ha tirado A ver lo que va a pasar Es que no te lo he dicho ¿Qué es lo que va a pasar? Cuéntame Que yo vengo de una semana De descansar Ajá Y vienes cargadito No, no Y me voy a tomar otra semana Yo me voy Este fin de semana ¿Vas? Sí, me voy con la ridícula ¿Quién y la ridícula? Aquí hay muchas ridículas Somos muchas las ridículas La verdad Pues pensaba que la pillarías Con mi ariposa ¿Con quién? Con ariposa Ariposa Con Ari Ah, ¿te vas con Ari? Sí ¿No te vas con Ari? Pues he quedado con ella ¿Cuándo has quedado con ella? Sí, clit derecho Pues Toda la semana que pueda ¿Mañana también? ¿Se hace una mañana? ¿Cómo que mañana? ¿Cómo que mañana? ¿Qué ha hecho? ¿Cuándo has quedado con ella? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que mañana? ¿En qué mundo estamos hablando? ¿En este o en otro mundo? En el real ¿Has quedado en persona? Sí Si viene para aquí Para Barcelona Correcto Ah, vale, vale Yo también voy a estar a mejor por ahí Dime cuándo ¿Qué día? Mañana ¿Mañana? Sí, no Sí, mañana No, pues mañana No voy Febrero Tiene que ser No, tú Ari mañana O bueno O esta semana No lo sé ¿Me ha dicho mañana O fin de semana? ¿Un día? ¿Te ha dicho mañana también? Es que no lo sé No me contesta Cada día me cambia una cosa diferente Vamos a picar Y buscamos Ruiz Venga Yo iría a poder A poder Ruiz Pato ha quedado No se ha abandonado ya ¿Quién, Pato? Ha quedado con su otro grupo de amigos Tío, eso está muy feo, ¿eh? ¿Quién, Pato? Con la madre de azo ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te ha preguntado? Y con el mirador Buah, ni te digo Y eso también queda de locos ¿Tengo que meter otra mina? Mete otra cosa ¿Una mina? Una bomba Una bomba Un TNT Un TNT Un TNT, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, ¿no? Sí, sí TNT, ¿no? Sí, sí Justo eso ¡No! Hay ocho Hay ocho Che, mal 30 niveles ¡Nia! ¡30 niveles! ¡Nia! No, estoy muerta, estoy muerta ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sal corriendo y come! ¡No! ¡No! ¡Una creta de mierda! ¡El que me toca a peros! ¡Qué asco! Bueno, nos matamos todos Venga, chicos Venga, va Espera, espera Que venga a curarnos Le aprendí de ti esto A ver si te da tiempo No creo que haya tiempo Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no Yo tampoco No puede hacer teleport ahora ¡No! Nada, tío Pues está lejísimo Danielito senpai ¿Qué supone que soy yo? Ese cerdo va a morir Este cerdo Este cerdo va a morir ¿Dónde está el cerdo? Este se lo voy a matar Y como no hay cámaras No diré que he sido yo Cerdo muere Vale, ya está Vamos Pues a la mina Pero no voy a 8 A 8 no, a Axos Está aquí, está aquí, está aquí Ah, sí, te voy a ver ¿Me ves? Sí Sí Oye, me faltas comida, ¿eh? Os sigo Pero que tengo hambre ¿Qué me hace falta comida? Eh... Sí, me voy a hacer para abajo Eh, sí, os doy, toma Ahora, te doy ¿Por qué eres invisible? Porque meto una pirula Y más de invisibilidad ¿Esto qué se busca? ¿Como los diamantes? Sí, exactamente igual Uy, ¿un aldeano o...? Vale, pues ahora Pico aquí a tu lado, niña Ay, coño, pues no Hola Ahí va el aldeano Mira, aquí está Ah, pero es malo, ¿no? ¿Qué le pasa al... Ah, que mata Mata a los enemigos Pero bueno, ese aldeano ¿Qué es? Dios ¿Mata? ¿Es Dios? Sí, sí, lo mata, lo mata Ah, me ha pegado Lo he matado ¡Oh, Dios! Es que quiero ver el rubi ¿Cómo es? Es que todavía no he visto ni uno O sea, la mena La mena es rubi Es como puntitos Venga, ¿dónde vamos? Para... ¿Dónde? Mira, por aquí había... ¡Eh! Ah, me he caído ¡Ah, mira, mira! ¡Ha encontrado! ¡Toma! ¡Uh, toma a mí, toma a mí, toma a mí! ¡Un creeper! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡He conseguido! ¿Has encontrado? ¿El qué? ¿Rubi? 8, sí Ah, pues mira, de loco, bien Qué casualidad, ya Es que es el 8 Que te persigue siempre Esto Mena ¿Dónde? ¡Yo quiero aquí para dámelo! ¡Ay, eso es, eso es! Mira, para ti, para ti Lo he visto ya primero ¡Mentiroso! Ha muerto en situación El koala de Auron Se acaba de morir ¿Qué dices? Es que es un coñazo alimentarlos Por eso yo no los amaestro Supuestamente tenía agua ahí Hostia, se la ha muerto de hambre De bebida, perdón Uy, aquí hay antorchas Las has puesto tú Yo no Ya sé que tú no No, no, no Mira, esta es flora ya ¿Has estado conmigo, 8? ¿Cómo vas a poner antorchas estando conmigo? ¿Esto qué? ¿Por dónde ahora? Por aquí, ¿no? A ver qué me hace ¿Por aquí? Tío, Axo se hace todo Mientras nosotros estamos de palique Ah Me quemo Mira, ahora sí que te veo bien Ahora sí, ¿no? No, bueno, acá lo veo Estoy mando Cuidado, cuidado Que hay lava Ardiendo Echa agua ahí No No Se apaga esto y ya está Vale, me sirve Ha tomado por culo el koala El... Ha tomado por culo el koala Hostia Se murió Lleva toda la tarde con el koala Preparando todo para que no se muriese Y has peñado Y justamente ha tomado por culo ¡No! ¡Uy, Rubí! No, es mío, es mío Lo he visto yo Mira, me está gracia de aquí Aquí ha venido gente Dame más, 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 por favor ¡Que mío, es mío! ¡Mío! ¡Para! ¡Es mío! ¡Uy, lo he cogido todo, creo! ¡Mío! Mira así, de verdad O sea, ¿qué están haciendo aquí? ¡Uy, Rubí! ¡Mío, mío, mío, es mío! ¡Para, para, para! ¡Ah! No te deseo ningún mal Nia Pero ojalá se te escape mi nombre Cuando estés con él Toma ¿Has visto? ¡Uy, va! ¡Uy, va! O sea, duele, eh Toma Pica Escúchame, escúchame Ha buscado frases, ¿no? También ¿Te encanta ignorarme? Pero espero que Te encante cuando yo te cambie por otro O sea, por Rubí ¿Cómo? Si me has echado de menos Claro que sí, obvio Yo no soy ningún sundere ni nada Yo lo digo Te he echado mucho de menos Ya no recuerdo, Nia En qué... Vale, vale ¿Qué hay? Dímelo, no, no, dímelo Ya no recuerdo, Nia ¿Has visto que la hago personalizadas, eh? Sí, sí, la... La molesta en un momento Es un brutal Sí, sí El trabajazo que tienes De locos Ya no recuerdo, Nia En qué desilusión Me dejaste de importar ¿Eh? ¿Qué te parece esa? Esa es dura, eh Ocho, cuando me eches de menos Recuerda que fuiste tú Quien me dejó marchar ¿Te la has buscado esa también? Eso la has leído Y me enviaste tú el mensaje ¿Ah, sí oí yo? Ah, ya decía yo que era... Ya decía yo que era muy inteligente esa frase Sí, sí, tiene sentido Pero me enviaste tú el mensaje De que terminábamos Por eso lo de marchar Ah, vale Te decía yo que no me acordaba Pero bueno, estaba cabreado Pues ya podíamos haber hecho otra cosa Uh, mira, esta es muy buena Si tuviese Twitter la ponía Yo era poesía Tú no sabías leer Toma No sé leer, también Espera, que sí que tengo Twitter ¿La voy a tuitear? ¿Qué coño? Espérate No me arrepiento del amor que te di Lo necesitabas Pues eso es verdad Pues eso es verdad Que te duela Porque es verdad No me duele ¿Salimos ya para arriba, chicos? Sí, sí Venga, vamos para arriba El señor se tiene que ir en nada Venga Oye, me voy a ir ya que es la hora Mañana os veré Venga Pues mañana os veré ¿Dónde está mi casa? ¿Para qué lado? Casa para allí, para allí Para allí Espérate, yo quiero ir a la casa de focus Quiero ir a la casa de focus Enseñmela, enseñmela A casa de focus No, pero tengo que ir a por Danielito Venid, venid ¿Dónde está la casa de focus? Por aquí, sigo Fue, 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 fue Focu, ¿sabes que si congelas un huevo Luego tienes mini huevitos? Sí, sí, yo he probado a hacer He metido un huevo He metido un huevo al congelador A ver cómo sale Sí, lo está probando Axo Mira, 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 mira Vale, vale Sí, sí, más rápido Sí, sí, sí Esto de locos Voy a poner todo de hielo Ya verás Se le ha pegado ya el de locos A focus De locos, sí Voy a ir a esto A donde vienen A ver Solo los pollos A ver Pues ala Cerramos Venimos Por aquí Pues ala Desconectado Y Fin Pero Día